Tras el deceso este fin de semana del padre Pedro Pantoja, la Casa del Migrante determinó que cerrará durante un mes más este recinto y así poder romper esta cadena de contagios, dado que actualmente hay siete migrantes, entre ellos un bebé de seis meses, portadores del coronavirus. La Casa del Migrante permanecerá cerrada para entradas y salidas por lo menos un mes para frenar la cadena de contagios, ya que hay seis casos positivos de adultos centroamericanos, además de una bebé de seis meses y dos niños más que son sospechosos, informó el director del refugio, Alberto Jicotencat, mediante un comunicado en el que señala que se llegó a esta decisión en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria 8. La semana pasada se informó que había un empleado del refugio que dio positivo y un caso entre los migrantes, pero ahora se reportan nuevos positivos de personas albergadas contagiadas, por lo que se tendrá un monitoreo continuo de las autoridades de salud para que esto no se salga de control, además de que se reubicó a 36 personas que resultaron negativas. El director de la casa señaló que el bebé al que se le practicó la prueba por parte de la Jurisdicción Sanitaria 8 fue porque la madre presentó síntomas y detalló que, pese a que ambos fueron positivos, se encuentran estables, aislados y siendo atendidos por personal médico voluntario, mientras que la Casa del Migrante financia los medicamentos. La administración de la casa se disculpó por no poder atender a los indocumentados en estos momentos y exhortó al gobierno a brindarles apoyo a los migrantes que requieran en los albergues de protección civil. Carlos Rodríguez en Telezócalo.